Arriba a la izquierda Entendido Raiders, estamos atrincherados con los marines, los disparan Señor, nos están acribillando aquí Recibido, voy lo más rápido que puedo, conténganlos ¡Eason! Gracias, compañero A pesar de los apuros, estoy divirtiendo, señor Yo también Todo despejado por aquí, Ethan Una puntería, señor Tendrá que tomar el elevador hasta el control de fuego Ya falta poco Recibido Debería estar pasando por su depósito de municiones Afirmativo Vaya, arsenal El enemigo nos aborda Raiders, estamos sufriendo bajas Nos quedamos sin tiempo Ethan, fuerzas enemigas a bordo del destructor deteniente Señor, control de fuego está al frente Tenga cuidado La sala está ocupada por personal armado Recibido Recibido ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado, Metal 1! ¡Suscríbete! 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 ¡La terminal! ¡No antes posible, por favor! ¡Estoy en la terminal, Ethan! ¡Puedo activar el control de fuego, pero no consigo soltar las amarras! ¡Señor, el ZDF desconectó los interruptores de los cierres! ¡Desde aquí puedo reventar los relés y soltar manualmente las amarras, pero necesitaré que me ayude! ¡Volveré! ¡No hay tiempo! ¡La interferencia del núcleo podría no utilizarme el procesador! ¡Hackeeme el sistema para que pueda seguir moviéndome! ¡Use el módulo de hackeo! ¡Lo tengo en mi campo visual! ¡Okey! ¡Estoy dentro! ¡Qué extraño! ¡Bastante raro, señor! ¿Qué hacemos? ¡Sala de distribución! ¡Sala de tuberías, Capitán! ¡Lanemos los fusibles! ¡Sobrecargaremos los circuitos y fundiremos los relés de los cierres de la nave! ¿Ethan, por qué me necesitabas para esto? El núcleo es electromagnético. La descarga podría fundir mi procesador. Necesito ayuda para seguir operando. Métame en la sala de distribución y sobrecargaremos el sistema a tiempo. Mi chasis soporta temperaturas muy superiores, señor. Adelante. La sala de núcleo está ahí. ¿Qué hacemos? Hay bobinas de inducción por las paredes. Se ven en lijos. Saque el condensador, señor. El condensador. Parece que se está sobrecargando. ¡Salgamos de aquí! No, señor. El núcleo todavía resiste. No falta una carga para volarlo. Mi autodestrucción, señor. La detonación volará el núcleo. Iniciará una lección en cadena y destruirá las amarras. Tiene que haber otra manera. Temo que no, señor. Entiendo el conflicto, capitán. Estoy listo. ¿Lo cometo? No voy a hacer. Buena suerte. Ha sido un rato, señor. El honor ha sido mío, Metal Uno. Reyes, nos movemos. Activa el control de fuego. Control de fuego activado. Tienes el mando. Recibido. Control de fuego. Blanco marcado. Dispara a mi posición. Reyes, sal de ahí rapidísimo. Dispara contra mi posición, Solter. No puedo hacer eso, Nick. Nora, termina la misión. ¡Es una orden! ¡Abran fuego! ¡Atención! ¡Fuego a discreción contra la nave de guerra! ¡Cañones! ¡El motor lateral 5-1! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Cancen contra la herida! ¡Concéntran a la resistencia! ¡Concéntran el fuego! 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 ¡Cañones! ¡No, no, no! ¡Escondétele las dos de bomba! ¡Solo el de proa! ¡Hay bajas en el puente! ¡Lo gire para sus pies! ¡Siga disparando! ¡Siga disparando! Atención a todos Aquí es Cap 1-2 Siguiendo a Cielo Siguieron destruidos Reyes, ¿se reciben? Reyes ¡Venga! ¡Venga! Los dos oficiales, conocedores del peligro inminente y a pesar de la gran cantidad de cosas planearon y ejecutaron con gran habilidad un ataque con una entrega inquebrantable El Comandante Reyes y la Teniente Souton ofrecieron valientemente sus vidas y las de su tripulación movilizándose a corta distancia contra un enemigo superior en armamento La operación eliminó cantidades vitales de naves enemigas y destruyó el astillero orbital del Frente de Defensa Colonial La entrega de los oficiales estuvo a la altura de la Gran Provisión del Servicio Naval Paz para los caídos ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! Venga! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 las líneas enemigas en pleno combate. Ha dado una orden que probablemente no tenga marcha atrás. Hizo lo que debía hacer. Lo apostó todo. Estoy orgulloso de usted. Es un líder nato, señor. Hoy ha sido uno de los peores días de la historia. Y perdóneme por decir esto. Uno de los mejores de mi vida. Hice todo para lo que me entrenaron y mucho más. Juntos luchamos por el bien. El titán dijo que éramos hermanos. Siempre quise saber cómo era tener familia. Ahora lo sé. Reigns me dijo que un soldado demuestra lo que vale en su última misión. Si esta es la nuestra, puedo afirmar que somos muy buenos, señor. Es mejor arde rápido que desvanecerse poco a poco. Metal 1 fuera. Querido Andrew, es la semana de la flota. Las naves de guerra están en dique seco bajo el cielo del crepúsculo. Estoy en casa, pero sin ti no la considero mi casa. Ojalá pudiéramos haber disfrutado de esta vista juntos. Un marido que le dio más significado a mi vida. Eras la mejor mitad de la pareja. Desde el día que nuestras miradas se cruzaron, no dejé de pensar en ti. Y todavía lo hago. El impulso interno que me valió mi rango me costó el matrimonio. La armada me ha inculcado esto de cumplir el deber y no rendirme nunca. Con ese fin, nunca dejaré de amarte. Con independencia de dónde o cuándo me vaya. Gracias por la luz en tus ojos. Con todo mi amor siempre, Laura. Para mi querida esposa Olivia y mi hija Nisrin. Si están leyendo esto, es porque supongo que no conseguí regresar a casa. Estaba preparado para enfrentarme al peligro y la muerte. Espero haberlo hecho con dignidad. He vivido poco, pero he tenido incontables bendiciones. Me he casado con la mujer perfecta y tengo una hija en camino. Sería egoísta pedir más. Te amo, Olivia. Dale la bienvenida a nuestra niña a este mundo. Háblale de su padre. Y por favor, nunca tengas miedo de alcanzar la felicidad. Nisrin. Hola, cariño. Me fui de aquí antes de que nacieras. Lamento no poder verte crecer. Papá quería hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso te hicimos. Recuérdame en tus plegarias e intenta hacer una buena obra al día. Cuídense mucho, familia. Víctor. Queridos hijos. Mis queridos hijos. Bueno, como esta carta solo se enviará en caso de que yo muera, puede parecer algo triste, pero no quiero que la vean así. ¿Ok? Siempre he sentido que nuestra estancia en la Tierra, el tiempo que llamamos vida, es un regalo temporal que se debe dedicar a algo mayor que nosotros mismos. La muerte nos espera a todos. No debemos temerle. Amaba mi trabajo, pero odiaba la guerra. La misión secreta que acometí cada día fue protegerlos a los dos de todo aquel o aquello que amenazara su salud y bienestar. Prometanme que se cuidarán el uno al otro y que vivirán sus vidas plenamente. Mamá. Mamá y papá. Cuando me uní a los Marines, les dije que estaba listo para dar mi vida por una buena causa. Si no regreso a casa por lo que sea, eso será lo mejor que me habrá pasado. Espero haber muerto haciendo algo heroico y también que se sientan orgullosos de mí. Me prometí no encariñarme con la gente que me rodea, pero es imposible no hacerlo. Nunca tuve hermanos, pero ahora sí. No he sentido miedo aquí, pero extrañaba mi hogar. Extraño el olor del césped recién cortado y pescar contigo, papá. ¿Y mamá? Anoche soñé que hacías la cena y nos sentábamos todos juntos a la mesa. Dile a la tía Joyce que le mando saludos y que la quiero. Aquí todos tienen padre y madre, pero papá y tú solo tienen un hijo. Siento no haber podido regresar. Dale a Bailey un beso muy grande y una pelota nueva de tenis de mi parte. Semper Fidelis, su hijo que los quiere. Todd. A mi amada esposa Sara, mi hijo Noah y mi hija Abby. Si están leyendo esto, puedo decirles con absoluta certeza que morí por algo verdadero y justo. El costo de la guerra es mayor que la vida de una persona. Y con gusto doy la mía en defensa de mis hombres y mi familia. Javi, siento no haber cumplido mi promesa de volver a casa. Las esperanzas que albergo sobre tu futuro me dieron las fuerzas necesarias para proteger todo lo que amamos. Siempre serás mi princesita. Noah, tú eres mi milagro. Sé un hombre honrado, cumple tus promesas y usa solo la violencia como último recurso. Ahora eres el hombre de la casa. Cuida de mamá y de tu hermana. Si mi último aliento no es en el campo de batalla, sin duda será entre tus brazos. Llévame en el corazón siempre.